Cada año hay una clasificación de las naciones donde más calor hace a lo largo de su territorio durante las cuatro estaciones. Veamos cuáles son los 10 países más calurosos del mundo. Benin es un país africano. Esta nación está considerada la décima más calurosa del mundo con una media de 27 grados. Palau es un país de Oceanía. La media entre verano, primavera, otoño e invierno son 27,60 grados. Las Maldivas son un conjunto de islas. Es el lugar más caluroso de Asia ya que el clima promedio son 27,65 grados. Mauritania es una nación africana. Con un promedio de 27,65 grados es el séptimo país más caluroso del mundo. Senegal es un país africano. A lo largo de su territorio, el clima de media a lo largo del año son 27,85 grados centígrados. Tuvalu es una nación de Oceanía. Pertenece a la conocida como Polinesia y su temperatura media son 28 grados. Ibuti es un país africano. Es el cuarto más caluroso del mundo donde el promedio entre las cuatro estaciones son 28 grados centígrados. Kiribati es un grupo de islas del océano pacífico. Con una media de 28,20 grados es el país más caluroso de Oceanía. Mali es una nación africana. Es el segundo país del mundo con más temperatura promedio a lo largo del año con 28,25 grados. Burkina Faso es una nación africana. Está considerada la más calurosa del mundo ya que la media es de más de 28 grados. Burkina Faso es una nación africana. 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 Gracias.